Ayer estuve llorando, contemplando tu retrato Y me quedaba pensando en tu amor que es pan ingrato Le platiqué muchas cosas y lloré de sentimiento Bien sabes que me destrozas con tu mal comportamiento Al contemplar tu retrato, entre sollozos te adoro Haz de parar cualquier rato estas lágrimas que lloro Nomás al ver tu retrato no sé qué siento en el alma De pronto me imba del llanto y hasta parece que me habla Al contemplar tu retrato, entre sollozos te adoro Haz de parar cualquier rato estas lágrimas que lloro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!